Kosami, líderes en soluciones financieras. Bien, Lene, buenos días y bueno, ya pues gracias a Dios terminando un entreno más y ya preparándonos para el partido importante el día sábado. Y vaya partido que se viene, ¿verdad, Julio? Sí, la verdad que no es de menospreciar a los equipos, pero esos equipos son los que más complican. Hemos visto los partidos de ellos, la verdad que han hecho muy buenos partidos, en base a sacrificios no se quedan, y bueno, pues eso es lo que a veces complica más los partidos. Como jugadores, ¿cómo ven la clasificación? ¿Creen que sí se puede todavía, Julio? Sí, la verdad que nosotros, la verdad, nosotros cada día que hablamos con Lacho y vemos los videos, pues también se nos hace énfasis de todo eso, de lo que matemáticamente todavía podemos clasificar y es lo que todos queremos, es llegar a esa clasificación, la verdad, muy triste por los partidos que se han dejado ir, pero bueno, seguimos en la lucha, todavía matemáticamente hay, si dependiéramos de puntos que ya no pudiéramos rescatar, bueno, lamentablemente ahí es mejor solo mantenerse, pero nosotros todavía estamos para clasificar. Habemos, creo que cuatro equipos que tenemos todavía esa opción de poder clasificar y bueno, luchar, luchar para esa clasificación que es importante para nosotros. Platicando sobre esos dos partidos y que en la contra antigua, ¿qué faltó en esos partidos, Julio? La verdad que nos faltó viveza, la viveza de manejo de partidos, que usted se da cuenta aquí cuando vienen los porteros, se tiran, pierden tiempo, todo eso va sumando, tal vez no para el tiempo del partido, sino para irle bajando el ritmo del partido al otro equipo, al equipo contingente. Que perdone la etapa, pero hay que darle una goleada, si se puede, Julio, claro. La verdad que el gol nos puede ayudar también, no es porque uno quiera tratar de decir que nos vamos a arrasar con goles, sino simplemente que nosotros necesitamos también manejar una base de goles que a la larga también nos pueda dar la clasificación. Nosotros hemos quedado fuera también por un gol a otra vez y bueno, la verdad que como le digo, jugar ese partido como una final, como lo van a hacer ahora en adelante. Que muy bien, ya arrancamos la semana, ya estamos terminando, así que bien, por suerte. ¿Qué partido se viene este sábado? Sí, la verdad que es un partido importante, es una final, como todos los partidos que tenemos acá adelante y hay que tomarlo con la seriedad que tienen. ¿Vivan como un partido que tienen que sí o sí sumar el cuadro lleno en condición del local? Sí, la verdad que del local tenemos que seguir haciendo las cosas que venimos haciendo, así que es un partido que tenemos que ganar los tres puntos. Bueno, recordando un poquito el manejo de partidos, estos son partidos, seis finales para ustedes, para poderse meter en zona de clasificación. Sí, la verdad que cada partido es muy importante para nosotros y queremos estar peleando la clasificación, así que los tres puntos se tienen que dar en casa. Bueno, Gonzalo, mire que el tema de los goles es muy importante, con el problema de petapa, hay que golearlo, si se puede, Gonzalo. Sí, no, la verdad que hay que salir a jugar los partidos como jugamos acá en casa, salir a apretar y hacer la cantidad de goles necesarios para seguir sumando. Gonzalo, por ahí puede pasar también el tema de que si usted anota el fin de semana, puede meterse también dentro de la pelea del goleo en el torneo. Sí, 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 lo importante va a ser que el equipo gane y si puedo ayudarlo con mis goles, ojalá sea muy bien. Bueno, un partido donde van a haber bajas importantes por suspensión, pero también los muchachos para poder acumular minutos. Sí, no, la verdad que los chicos están todos preparados para jugar y están esperando la chance y creo que lo van a hacer de la mejor manera. ¿Cómo está el grupo para estos partidos que vienen, Gonzalo? Porque se juegan la clasificación y ya que son partidos. Sí, no, la verdad que hay que tomarlo como una final, cada partido. La primera final ahora la tenemos el sábado y hay que jugarla como tal. Hay que ganar y dejar los tres puntos en casa. Para cooperar con tu futuro. Para que compres ese terreno que tanto quieres. Para que construyas esa casa que has soñado. Para que hagas crecer tu negocio. Bajamos la tasa de interés en nuestros préstamos hipotecarios. Cosami, líderes en soluciones financieras.